Imagino que esta mañana fue distinta, una hermosa mañana, como diría Franchella, después de lo que fue este triunfo. Le contamos a la gente, estamos hablando con Emilio González de Té del Grano. Así es, así es, fue una mañana muy linda. La verdad que fue una sorpresa para nosotros participar de este torneo, Federación, el cual, bueno, los chicos vienen trabajando ya desde hace tiempo, enfocado en lograr esto. Y bueno, para nosotros participar de este torneo fue sorpresivo y muy emocionante, ¿no? En lo particular, para que conozcamos un poco más del día a día, ¿cómo es ir a trabajar a Belgrano? ¿Cómo es ir a encarar esa situación? Teniendo en cuenta de que muchas veces, tanto vos como el profe Manu Béjar, tienen que estar vendiendo rifas, poniendo la cara por un montón de situaciones, junto al presidente de Belgrano, Pablito, a quien aprovechamos y le mandamos un abrazo grande, que tienen que ver con cuestiones que van fuera de lo futbolístico, pero que también se hacen cargo. Bueno, mirá, el día a día no solo lo hacemos Manu y yo, hay un grupo de gente en la dirigencia que hace mucho tiempo, que ya estamos trabajando para lograr un cambio importante en el club. Tengamos en cuenta que, bueno, Pablo, Claudia, Manu, todos los profes que forman parte de esta familia del club, porque hoy podemos decir que somos una familia, y un club que sigue haciendo un trabajo social en el cual creo que somos uno de los pocos clubes que no cobra una cuota social. Entonces, siempre enfocado en la contención de los chicos, en valores, en principios, bueno, no solo en la parte deportiva, sino también formar como personas los chicos, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros va más allá de lo futbolístico a veces, entonces, bueno, con las rifas, con los bonos de contribución, logramos poder solventar, digamos, lo que no queremos hacer, que es cobrar cuota a los niños. Profe Emilio, ¿cómo está? Buen día, le saludo a Vicky. Hola Vicky, ¿cómo estás? Qué lindo tenerla acá. Gracias. Quiero remontarme un poquito atrás y saber cuándo llegó usted, cuándo llegó con un grupo de gente a este club, y lo que ve hoy, ¿no? La realidad de la cantidad de chicos inferiores que han podido debutar, que han podido subir a primera, que es para el club, me imagino, algo muy importante. Bueno, a ver, yo llego al club hace ya casi cuatro años ya, con mi hijo que formó parte, digamos, de las inferiores. Como un papá cualquiera, me sumé a acompañar a mi hijo en los partidos, en ese momento Manu también se sumaba con el DT que estaba anteriormente, y bueno, por razones de la vida y de no sé qué más, las inferiores quedan sin ese DT, y charlando con Manu decidimos encarar ese proyecto juntos, siempre enfocado en lograr, digamos, un cambio que no tenía el club en ese entonces. Claro. Entonces, bueno, comenzamos a avanzar en esa locura de estar al frente de un grupo de chicos. Manu se comenzó a preparar también como DT, yo estudié para preparador físico, siempre enfocado en lograr algo mejor para el club, y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, se fue sumando más gente que también quería ayudar y avanzar, y bueno, hoy tenemos una comisión directiva que trabaja exclusivamente para eso, y todos los profes que estamos encarando de la misma manera, porque hoy tenemos la suerte de tener todas las divisiones completas, desde la escuelita de fútbol, del femenino, y la verdad que el trabajo que están haciendo todos los profes, nosotros, todo es fantástico, y yo creo que el club ha cambiado, ha hecho un giro de 180 grados, y ya no es el club que era antes, es un club que está mucho más organizado, tenemos otra imagen, la contención social es muy fuerte, muy buena, y ayer se vio en la cancha la cantidad de niños que fueron a acompañar al equipo de la primera división. Y eso está buenísimo, profe, independientemente de lo futbolístico, que para mí es anecdótico, pero sirve para contar un montón de historias que hay detrás de este resultado, y después detrás de esta victoria, frente a Sapla con gol del niño Torres de penal, si no me equivoco, de Martín. Así es. Profe, ¿qué hace usted en el día a día? Porque es como Batman, tiene doble función, a veces tiene que laburar, pero también tiene que dirigir, lo mismo con Manu, lo mismo con un montón de chicos que están ahí, que no pueden dejar el laburo del día a día, porque es lo que les da de comer, pero también tienen esto, que es lo que les da de comer al alma también. Bueno, sí, a ver, es un poco de pasión, un poco de también pensar en los demás, porque yo tengo mi trabajo, planifico los entrenamientos, siempre estoy esperando la hora para ir a entrenar, a encontrarme con el equipo, son momentos especiales, son charlas, a veces se dan charlas profundas con los chicos, se entiende porque en el grupo, los jugadores todos trabajan, todos tienen una familia, todos tienen una vida afuera, y la verdad que lo que hacen en el equipo es por pasión y por amor al club, entonces, digamos que el día a día que uno tiene por ahí laboralmente y demás, es como que uno baja a tierra y tiene ese momento de entrenamiento que es muy especial, y después el apoyo de la familia, de todos, sin el apoyo de la familia no podríamos estar haciendo nada de esto, ninguno, ni los jugadores tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias!